Un amanecer En el azul Llena de candor Al pecho una flor Las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa Llena de amor Dime cuál es tu secreto Dama del amanecer ¿Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé? Mi nombre es Juventud, Señor Ternura y amistad Hoy todos mis sueños Hice realidad En mi pecho ha ido Una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón, Señor Camino, cielo y mar Hoy he descubierto la felicidad El paisaje se ha vestido de canción Al fin yo conocí el amor Un atardecer Un atardecer No te vi llegar Sola, triste, sin cariño Como un pájaro perdido Buscando amor Buscando amor Sin saber qué hacer Ni hacia dónde ir Por azar esté el destino Al cruz, al cruz, al cruz de mi camino Al cruz de mi camino Soledad, Señor Soledad, Señor Tristeza y ansiedad Mis mejores sueños van quedando atrás Una nueva vida Una nueva vida tengo que enfrentar Una nueva vida tengo que enfrentar Al fin yo conocí el amor Soledad, Señor Q- Tod beatùn Ouuu Gracias por ver el video